Aunque en valles de sombra o de muerte Se encuentre tu vida Nunca, nunca aunque seas zarandiano Te falte tu fe Aunque mil caerán a tu lado Diez mil a tu diestra Ni una sola salta encendida No te tocará Aunque muchos gritando te digan Corre, huye y vuela Tu no temas, tienes garantía Cristo está a tu lado Salió en tu defensa El cristiano que ha puesto su vida Sobre Cristo la roca Nunca, nunca aunque seas zarandiano Le falte su fe Con sus plumas Él te cubrirá Debajo sus alas Porque Dios en lo tan espacioso Ha dejado tus pies Aunque muchos gritando te digan Corre, huye y vuela Guárame en defensa Tu no temas, tienes garantía Cristo está a tu lado Salió en tu defensa La voz Pero no soy Sobre Cristo la ropa Kos